La excandidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, impugnó la validez de la elección. Pidió el recuento de votos o anular la elección. Tras impugnar la validez de la elección a la gubernatura el pasado sábado, la excandidata detalló en qué consiste este recurso legal. Explicó que impugnó el resultado de los 20 distritos electorales, o sea, la totalidad, porque afirmó que no fueron errores aislados, sino todo un patrón de irregularidades. Delgadillo nuevamente criticó la gestión de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez Jone, a quien acusa de ponerse al servicio del partido Movimiento Ciudadano. La excandidata alegó que hay alrededor de 300.000 votos que no se contaron de manera correcta, que no aparecen en los registros o fueron anulados de manera injustificada. Exigió una nueva elección transparente y justa que refleje la voluntad de las y los habitantes de Jalisco, que se tomen medidas drásticas para que este tipo de irregularidades no vuelvan a ocurrir. El representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Eduardo Almaguer aclaró lo siguiente. Este es un juicio para la elección de la gubernatura del Estado de Jalisco y en el mismo presentación del juicio la ley te permite solicitar el pronunciamiento sobre este incidente para que sea voto por voto, pero a la par sigue corriendo el juicio de inconformidad para la anulación de la elección. Es decir, hay una etapa donde cualquiera de las instancias jurisdiccionales puede pronunciarse sobre esta solicitud y decir, ordeno el recuento de todos los votos, pero el juicio sigue caminando. Con imágenes de Jorge Moreno, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.